las series de minecraft están sobreexplotadas bienvenidos sean a un nuevo vídeo más para este canal recuerden que subimos vídeos muy de vez en cuando no olvides suscribirte y el día de hoy vamos a comentar el tema de si las series de minecraft miniseries o lo que tenga que ver con minecraft está ya muy quemado y sobreexplotado especialmente en plataformas como twitch o también las resubidas de youtube bueno para los que no sepan las series de minecraft son aquellas en las que youtubers y streamers se reúnen juntos ya sean un evento ya sea una serie en la que piden aventuras misiones construcción roleo y ese tipo de cosas no sabemos que esto lo comenzó si no me equivoco karmaland karmaland en 2019 cuando minecraft pues volvió a ser popular entre comillas porque el juego nunca murió pero si bajó mucho el mundo es que el año 2019 karmaland 4 fue la primera serie que considero yo incitó a más youtubers y streamers de la comunidad hispana a crear sus propias series porque si no se recuerdan antes de karmaland 4 no había muchas series de minecraft la única que era conocidísima era karmaland también estaba planeta vegeta cuando estaban series de vegeta no creo que si no me equivoco minecraft con noobs y eran series pues de minecraft que hacía vegeta básicamente y hasta ese entonces la mayoría de youtubers pues no estaba con minecraft porque minecraft no estaba en su mejor momento y fue ahí cuando karmaland 4 lo petó lo petó muy fuerte para que surgiera más series de minecraft y más eventos en este caso surgió también tortilla land sabemos que este año recientemente ha surgido desafío y también surgió los eventos como el script games de minecraft también está el show games de minecraft ring craft que fue un fracaso nosotros estoy es otro tema y así fue como pues han ido surgiendo muchas pero muchas series de minecraft lo cual yo veo bien porque de vez en cuando creo que un evento de minecraft pues está bastante guay pero por otra parte hay personas que ya creen que éstas ya están muy quemadas porque si te das cuenta el año pasado hemos tenido bastantes series que son de minecraft y han sido muy relevantes hemos tenido tres eventos de minecraft y tres series de minecraft un señor karmaland tortilla land desafío ella repetirnos los outgames script games ring craft y esto sin contar las series de youtubers que no sean tan conocidos porque ahora mismo estoy mencionando las series que son de los streamers más más que están en el top no seres de auron series de vegeta series de yo que se de youtubers grandes no entonces yo creo que o más bien mucha gente cree que minecraft ya está muy quemado con la serie porque antes pues tan sólo había una otra serie no habían tantas pero actualmente ya miren este año hemos comenzado con el minecraft extremo luego se va a venir los squid craft games y posiblemente pues o más bien ya sabemos que va a haber desafío 3 y tortilla land 3 entonces yo les pregunto gente ustedes creen que estas series están sobre exportadas yo personalmente no tengo ahora que me gustan estas series la verdad a mí me da un poco igual si están sub explotadas porque después de todo pues cada una tiene es algo distinto una pues es roleo otras de sobrevivir otra vez más plan pues de coines ese tipo de cosas no entonces yo la verdad por más que sea minecraft pues yo creo que dentro de minecraft hay muchísimas posibilidades y no es como por ejemplo un gta que simplemente es rolear y ya pues no en minecraft puedes hacer de lo que sea construcción puedes hacer roleo puedes hacer este aventura y blablabla no pero hay gente que ya simplemente porque es un evento de minecraft y todos son eventos de minecraft ya se cansa dice no hay que ya quiero ver algo diferente a un simple streamer jugando en un mundo de cubos y eso lo puedo llegar a entender pero me gustaría saber ustedes en los comentarios qué opinan si las series de minecraft ya están sobre explotadas y creen que este fenómeno va a haber un tiempo en el que ya no sé si siempre se cansen porque pues yo evidentemente pienso que puede llegar una etapa en la que ya se cansen digan oye estamos haciendo muchos eventos de minecraft porque no hacemos algo distinto y estoy cansado de ver cuadraditos y es pues evidentemente este repasar no sé como ya ha pasado con muchos juegos que en su momento de popularidad su pico más alto pero al final terminan bajando es algo que no ha pasado con minecraft porque se ha mantenido pues muchos años a día de hoy a pesar de que tenía un bajón en el año 2000 creo que 16 17 18 ha sabido pues mantenerse y nuevamente subir cuando PewDiePie pues no recuerdan PewDiePie fue uno de las personas youtubers que más impulsó a minecraft y entre comillas revivió no porque por la serie de PewDiePie pues muchos más streamers youtubers empezaron a jugar este juego no pero sí algo que he notado es esto muy cierto que las series de minecraft realmente están pues petándolo mucho en Twitch en YouTube y yo no sé si esto también pasa en la comunidad angloparlante creo que no creo que esto solo pasa en la comunidad hispana porque no he visto que hayan así tantos youtubers por ejemplo lo único que veo en la comunidad angloparlante son Dream pues MrBeast hace uno que otro evento en minecraft pero series o así de ese estilo no veo en la comunidad angloparlante solo veo vídeos y nada más no en el caso de Twitch es de España Latinoamérica los veo mucho más unidos no porque tipo Auronplay hace un evento y invita a 100 streamers no y ahí es como que guay no como que hay más conexión entre los streamers hispanos también tenemos a grandes referentes de minecraft no como por ejemplo RichMC o Spring también el Bobbycraft aunque no sea tan streamer pues hace vídeos de juego pero en este caso como repito me estoy refiriendo a las series de minecraft yo creo que tarde o temprano va a bajar su popularidad ojalá no sea pronto porque ahora disfruto mucho pero yo siento que algún día pues se va a cansar de ella no porque todo todo lo que sube baja también no así que repito me gustaría saber qué opinan de las series de minecraft yo considero que actualmente están en su mejor momento y creo que tenemos series de minecraft para rato y ojalá pues no se llegue a cansar supongo tendremos tortilla land 3 vamos a tener este karma land 6 incluso vamos a tener seguramente si los scriptcraft games 2 lo peta pues posiblemente tengamos un 3 quién sabe si hay un sao games 2 posiblemente si desafío 3 le va bien vaya un desafío 4 nunca sabe y no sé si me estaría olvidando de alguna otra serie posiblemente sí porque hay muchas también eventos de minecraft si no me equivoco pues el único relevante ha sido pues las quick games de los squid y también pueden surgir nuevos eventos no tal vez un evento de construcción tal vez un evento yo que sé por ejemplo de parkour o cualquier cosa de este estilo también puede ver una nueva serie que no sea así como minecraft extremo pero nada no sé la verdad que me gusta mucho pero siento que está un poco explotado no por lo menos eso es lo que opinan algunos no sé qué piensen ustedes repito y bueno gente creo que eso todo por este vídeo simplemente quería comentar yo personalmente repito pues si no lo que están sub explotadas pero aún así me la paso muy bien viendo esta serie así que ya quisiera saber qué opinan cada uno de ustedes no y sin más que si nos vemos y hasta otro vídeo adiós y